Hola comunidad TIC, la dan los saludos del Hotel MetroTel, donde se está llevando a cabo nuestro entorno de Tendencia Antic y tus proveedores. A mi lado tengo a Mario Ardila. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación. Mario, cuéntanos cuál es tu rol en Dell Technologies. Mi rol es director de canales para Dell Technologies de la región andina y Soco. Estoy a cargo de nuestros socios metálicos, que son Gold, Latino y Titanium en toda la región. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades para los canales en este año fiscal? Bueno, en primer lugar estamos cerrando nuestro año fiscal. Aprovecho para agradecerle a todo el ecosistema que ha confiado en Dell Technologies. Y para el próximo año, en el mes de febrero, se van a anunciar algunas novedades para reforzar nuestro programa. Y principalmente lo que queremos es reforzar la idea de que nuestros socios puedan trabajar en los mensajes de transformación digital, que es un propósito para el evento. Y la idea es certificarlos en competencias, principalmente desde la parte del datacenter. Nosotros tenemos un portafolio que es end-to-end, muy fuerte para la parte de client, pero también muy fuerte para la parte de servidores, almacenamiento, networking, pero sobre todo para las herramientas que nos van a permitir, o que le permiten a nuestros canales, poder hacer procesos de integración y entregar los mensajes de transformación que el evento está necesitando. ¡Gracias! ¡Gracias!